No digas que no te amé, ni digas que no te entregué Mi amor en cuerpo y alma Es que yo daba la vida por ti, estuve ahí y nunca fallaba Si me entregaba No me aceptaste como soy, y cada vez que yo extendí mis alas Tú me la recortabas Nunca quisiste aceptar Todos tenemos un pasado Pasado es pasado Los tres Pasado es pasado Gracias por ver el video